barrio barrio señoras y señores estamos aquí en invasión 51 yo soy el palo para lo que quiera para lo que necesite y hoy nos venimos a entrevistar a una de las leyendas del rap un brother que ha crecido bastante sniff vasquez que onda vieja como vas todo bien muchas gracias por el espacio y saludos a toda la gente que esté del otro lado eso eso el hombre conocido como freddy crudo la leyenda freddy crudo en la casa donde comienza este sueño fíjate que todo comienza normal como todo chavo de san salvador de las comunidades intentando qué hacer empecé patinando luego de patinar empecé a pintar grafitis y por una casualidad terminé rapeando mi consejo a los vea hacia vos lo que te guste hacer si te gusta el fútbol pues enfocarte convertirte en un atleta cuida tu cuerpo vea si te gusta la música pues estudiarla aprendela dominarla lo que te guste hacer pero hacer lo que te haga feliz porque creo que no hemos venido a satisfacer a nadie más que a nosotros son tus sueños y si realmente eso querés pues tienes que esforzarte suelto el conjuro sniff a.k.a el arte rego freddy crudo yeah señoras y señores buenísima entrevista mi querido sniff y yo soy el palo y esto es invasión y esto no me voy a decir esto lo tengo que censurar es que mira lo que me ocurrió me imagino salud en facebook danos like como invasión 51 suscríbete a nuestro canal de youtube invasión 51 y en instagram danos seguir como arroba invi 51 en parkour e x x x x